Rociana ha podido vivir una jornada deportiva que ha logrado concentrar la práctica de un gran número de actividades y deportes. Una jornada que cumple este año 17 ediciones y que se enmarca dentro de la Semana de la Juventud. Esta actividad la hacemos todos los años, esta es la número 17 y está encuadrada dentro de la jornada de la Juventud. La jornada de la Juventud se compone de una serie de actividades culturales, de divertimiento y...